Hola Toño y amigos de Mexicanos por España, esta semana en la sección Fronteras del Insolito vamos a hablar sobre el escritor Charles Ford, considerado el primer periodista de misterios de la historia reciente de Occidente. Lluvias de rana, de barro, de carne y de azufre, bolas de fuego, huellas de animales imposibles, extrañas desapariciones, cataclismos inexplicables, avistamientos de anomalías en los cielos y un sinfín de extraños hechos fueron recopilados por Charles Ford a través de recortes de prensa y de revistas a partir del año 1802. Ford quiso profundizar en la multitud temática que abordó mediante una meticulosa labor de documentación, llegando a realizar 40.000 notas distribuidas en 1.300 secciones. Para ello mantuvo correspondencia con diversas bibliotecas y librerías de distintas partes del mundo, desde la Biblioteca Municipal de Nueva York hasta el British Museum de Londres. Se dio cuenta que habían hechos inexplicables que eran dignos de estudio, pero que sin embargo la ciencia convencional no los admitía. Por ello, y para dar a conocer lo que había ido descubriendo a lo largo de los años, publicó en 1919 El Libro de los Condenados, obra que causó un gran impacto en la sociedad de aquella época, pues exponía la posibilidad de que la realidad fuese mucho más sorprendente y compleja de lo conocido hasta entonces. Publicó más libros y un catálogo con 25.000 entradas de fenómenos inexplicados. Ford fue además visionario en ideas vinculadas a la para ufología que décadas después plantearon ufólogos como Jacques Vallée, John Gill y Geron Clark, entre otros. Así como pionero de reflexiones planteadas desde la heterodoxia como la hipótesis de Gaia de James Lovelock, la teoría del orden implicado de David Bohm y otras cuestiones que sin duda le hicieron precursor en una época en la que la información ya era la clave para comprender esa otra cara oculta que también existe en nuestro mundo. Por esta razón y porque este año se cumplen 90 años de la fundación de la Fortean Society, cuyo fin es divulgar las ideas de Charles Ford, el escritor Moisés Garrido y yo hemos elaborado un dossier en el que hemos compilado artículos de diversos autores que han escrito en torno a la figura y a los hechos que Charles Ford investigó. Por ello, les invitamos a visitar nuestro blog Paradigmas 21, donde se pueden descargar dicho dossier. Me llamo Claudia Madrid Moctezuma, soy periodista y les invito a escuchar próximas entregas de Fronteras de lo Insólito, una sección sobre exploración espacial, búsqueda de vida extraterrestre, leyendas, misterios, ufología y otros asuntos fronterizos del conocimiento. También pueden visitar Videoteca del Insólito y Fonoteca del Insólito, nuestros sendos canales en YouTube y en iVoox que hemos creado Moisés Garrido y yo, donde compartimos contenido sobre estas temáticas.